En recuerdo de las 52 mujeres que han sido asesinadas en España en lo que va de año, el Ayuntamiento de Algeciras ha celebrado esta mañana un acto institucional presidido por el alcalde de la ciudad que ha reunido a buena parte de la sociedad algecireña para mostrar el rechazo hacia la violencia y conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. El acto ha comenzado con un minuto de silencio y posteriormente la lectura de un manifiesto que han apoyado diferentes instituciones, colectivos sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otros, dejando constancia del compromiso de apoyo a las víctimas de la violencia de género. Todos, absolutamente todos, tenemos que estar coordinados, comprometidos y en primera disposición completa de seguir atajando esta lacra. Si duras sean las cifras de 51 muertes, tener hoy una más, esta misma mañana, ya ser 52, pues es agravar aún más esta situación ilógica. Vuelvo a repetir, no se puede entender y no se puede permitir, así que sigamos trabajando, espero que con mayor ahínco y con mayor eficacia en erradicar esta lacra. Con solamente un gesto de que alguien se pare, recapacite y vea o pueda mismo detectar que puede ser o bien víctima o que tiene al lado una persona que a lo mejor no está a la altura de ser su pareja y que esté a tiempo todavía de salir porque hay muchos profesionales, hay muchos recursos, muchos medios y muchas veces pues no se sale o no se da el paso por el desconocimiento a toda esta gente que hoy está aquí trabajando y que muestra su cara para que las víctimas sepan que no están solas. Hoy hemos estado aquí todos los grupos municipales, casi todos los grupos municipales y eso es un mensaje que hay que dejar claro. Pacto de Estado, tienen que estar todos los partidos y no estábamos hoy. Una verdadera tristeza porque seguimos todos los años conmemorando este día contra la violencia de género, algo tan importante para la sociedad que tenemos que tener todos muy presentes y no es así para todos los grupos. Algo que me entristece. Hoy, 25 de noviembre, volvemos a estar aquí, pero esto no es un día, estos son los 365 días del año en los que tenemos que estar en la lucha con las mujeres porque son iguales, son iguales a los hombres y en los hombres está que lo consigamos. Por lo tanto, un día más a la calle y a manifestarnos y a reivindicarlos y no dar ni un paso atrás en esta lucha. Recuerden que hay un número de teléfono para denunciar los malos tratos. Es el 016, es gratuito, no se queda reflejado en la factura del teléfono, pero sí hay que borrarlo del listado de llamadas.